hey q buenas tardes como estan pues espero que esten muy bien aquí miren empezando vamos a soldar un rato ya trabajamos un rato en la mañana sobre un carro y ahorita vamos a hacer un frame para las puertas que estoy haciendo en una casa los frames de las puertas de madera que estoy haciendo entonces ahorita vamos a empezar vamos a acomodar la máquina y hablar un poquito sobre lo de la máquina para todos aquellos que están empezando a soldar con este tipo de máquinas y probarles no lo entienden muy bien vamos a especificar un poquito el movimiento como trabaja la máquina ok entonces éste empezamos con la máquina 140 de las marcas lincoln entonces vamos a empezar un poquito más de las especificaciones y luego continuamos entonces bueno ahí está la maquinita ahí lo pueden ver entonces vamos a empezar con a soldar con 35 ahí pueden ver el alambre sin gas normal como como tiene que ser entonces éste vamos a mover la cámara un poquito para bueno para soldar para soldar normal con la máquina entonces éste aquí pueden ver que está soldando sin sin gas en este tipo de máquinas la pinza de tierra esta pinza de tierra va en positivo ok porque sabemos que éste es tierra supuestamente todo mundo dice por la tierra ponlo a tierra esta pinza en este tipo de máquinas es va en la cruz lo pueden ver conectado aquí viene el cable viene en más este es más en este tipo de máquinas ya ven que los polos se cambia cuando sueldas con gas cambia los cables ya pasa a ser este cuando sueldas con gas este si ya pasa a ser negativo ok este ya pasa a ser negativo cuando sueldas con gas y sueldas otro tipo de materiales entonces ahorita para soldar sin gas normal tienen que ponerlo ustedes en la en la pinza en el más que sea ésta va a ser el positivo ok entonces hay para que no sé para que no se confunda cuando suelen con este tipo de máquinas y éste lo ponen lo sacan del negativo no va a trabajar van a hacer un chisporoteo un cacahuatal allí no van a poder soldar y todo lo que soldan se va a despegar no sirve entonces hay para que vean entonces para que vean las pistolas las soldadoras este es el cable ahí lo van a ver en el negativo ok cuando ya sueldo en con gas entonces si ya éste va a pasar a ser positivo y la pinza va a pasar a ser como el nombre lo dice negativo no sé que va a ser el el como entonces ahí les dejamos eso entonces ahorita vamos a empezar a soldar con alambre aquí 35 un alambre 35 entonces aquí ven como se levanta esto y aquí está la perilla en el 35 también que éste se puede mover cambiarse depende del tipo de alambre que ustedes estén usando si van a usar el 20 y 25 o 35 entonces ya sólo se cambia esta ésta tiene su canal adentro y ya pueden éste soldar ok entonces estamos en el 35 tenemos la pistola en él en el 35 entonces dice que para soldar normal pasamos las especificaciones tenemos en el 35 vamos a soldar en el 16 entonces dice que va vuelta y media aquí pueden ver 1.5 en la entonces lo vamos a poner aquí para soldar esa vuelta y media aquí está entonces yo sueldo a 2 para un poquito más velocidad y subo un poquito más y corro un poquito más más si soldamos en este ahí son de debe ir en nada para soldar el tipo de material en 16 pero yo solo un poquito más más rápido porque tengo un poquito de práctica pero cuando no se tiene práctica se mantiene en las altas y se hace un hoyo en el metal entonces este pero yo para fundir mejor lo dejo aquí solo un poquito más rápido y ahí vamos a continuar ok aquí vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Cuando estamos punteando yo pongo el magneto este imán pongo el escuadre le pongo el imán que no se que no se tuerce que no se menea para los lados y esto hace que deje los tubos exactos que no le quede uno del lado y el otro del lado pongo el escuadre aquí y al final cuando ya tiene todo todo punteado es fácil cuando ya esta punteado todo agarra las esquinas 103 cubo octavo 103 1 octavo eso quiere decir que esta bien exacto si un lado le mide 103 y al otro lado mide 103 y media el gay esta del lado no esta escuadrado entonces en cualquier medida en cualquier cuadro que hagan tiene que medir las esquinas que si le da 60 en un lado tiene que dar 60 en el otro lado si le da 70 en un lado esquina esquina tiene que medir 70 en el otro lado eso quiere decir que este bien no importa el ángulo que tenga el portón si a un lado esta mas ancho y al otro lado esta mas mas angosto si el portón mide la misma esquina a esquina ese año es que esta bien ese año es que esta escuadradito para que cuando en el momento en que ponga la madera no le vaya a quedar la madera no le vaya a terminar la madera no le vaya a terminar la madera que vaya a tener que portarle a un lado 2 pulgadas y al otro lado le vaya a tener que dejar 3 y media o 3 tiene que salir exactito si usa 12 de 5 o de 6 que queden exactitas los 12 y que el portón no quede caido para uno de los dos lados ok entonces eso es lo que quiere quiere decir que quede bien escuadradito cuando son portones de madera a veces cuando son portones que son de metal todo metal puede quedar un poquito fuera de escuadra que no es mucho la diferencia pero en madera si porque cuando ya ve la madera el final de la madera va a haber una que queda angosta de arriba y de abajo ancha entonces eso tiene que estar al pendiente y bueno lo mejor de un trabajo es la medida que tiene en exacto con eso no tiene pierde en ninguna forma porque si el cuadro donde va a poner la madera esta escuadrado y su gay esta escuadrado no le va a trabajar no va a trabajar bien entonces si mide exactamente la apertura del gay donde va el gay y luego la escuadra usted pone las bisagras y le va a cerrar la chingaza le va a caer todo bien ok entonces seguimos ya ahorita con la soldadura y aquí va a caer el soldado ok gracias seguimos y 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 d y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Cuando traten de hacer una soldadura Traten de que la soldadura sea bien pequeñita Ahí pueden ver Como que va Bien soldadita Bien fundido todo Hasta la parte de abajo Y que no les quede un foro Que quede selladito por completo Que quede bajita la soldadura Bien fundido Que no cueste mucho esmeril Ponerle el esmeril Entonces ya con el esmeril queda bien parejita Y está bien abajo Ya se soldó solo lo que es la pura Lo que es la pura lámina Esta es delgada Es 16 Y no pasarse de la altura Porque este es bien complicado Bien complicado soldar Si se detiene cuando esta soldando aquí Tiene que hacerlo rápido Un poquito rápido Si se detiene poquito le hace hoyo Y haciendo el hoyo grande Pues ya tenemos que alimentarle con otro alambre A la par O un clavo o algo Para cerrar el hoyo Entonces este Queda bien cerradito Otra cosa que tiene Es muy importante en esto Es hacer el corte El corte 45 Hacerlo exacto Para que quede pegadito Y en este tipo de lámina no pasar Porque si pasa Si pasa el alambre Un poquito Ya hace un hoyo Un edificio grande Y eso molesta mucho Para soldar Pero cuando uno empieza Este tipo de materiales delgaditos O láminas Cuesta bastante Porque tienes que bajar la maquina Al uno y medio En la A En el Mulo mas bajo que se pueda Porque este tipo de maquina es caliente También si le subo Ya a la segunda Este tipo de lámina Ya no lo puedo soldar Ya hace hoyos Y por mas rápido que quiera soldar Me hace agujeros Entonces Y en estos tipos de portones Cuando soldas esto No tiene que quedar ni un poro abierto Porque entonces se mete el agua Y ahí sale la corrosidad Ahí empieza a salir Ahí se empieza a oxidar todo Entonces no No hay que No hay que Dejarlo así Como pueden ver El otro Ahí esta el otro también Ahí esta el otro Y quedan bien Bien fundidos Ahí lo pueden ver Bien No cacahuates No bien fundido todo Ok Ya nos falta Para feriarlo un poquito No mas porque lo voy dejando Lo mas delgado que se pueda Ok Lo mas poquito que se pueda Entonces ahí Ahí este Continuamos Ok Exacto Muy bien Me No... Tres 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 ¡Suscríbete! 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 si vamos a soldar mucho, yo porque a veces estoy todo el día soldando, ya me han visto en otros videos que a veces ando en los tractores todo un día, después estoy tirando estaco todo un día luego estoy pegando cemento todo el día, pegando bloques, entonces estoy a veces en todo y para todo tengo mis herramientas, lo que son las máquinas, tengo una, uso siempre una para no andar desconectando y conectando, este solo lo uso para estar haciendo los cortes y otras máquinas para hacer los 45, este para darle el pole, para limpiar, que quede finito y usar la herramienta adecuada, la soldadura adecuada también, entonces como les digo traten la manera de que poquito a poco si van a hacer solo soldadura, irse equipando lo más profesional y lo más bueno para uno es la mascarilla, protegérselo mucho y no dañárselo en la vista, tratar la manera de no, tratar de soldar sin máscara yo he visto muchos soldadores que dicen, ah no yo soy cabrón para eso y ya a mi no me hacen y empiezan a soldar mal, con la pura, solo me mueven la cara y así y es algo que no se ve bien, siempre te vas a flamear la vista porque aunque no estés viendo aunque estés viendo por otro lado, la llama está pegando hacia lo que es la niña del ojo en la parte de adentro y después vas a andar con una mancha en la cara, entonces yo les aconsejo muy bien cuídense, brocen sus mascarillas, ponganse sus buenos guantes para soldar, que van a soldar siempre bien protegido, eso es lo importante, bien protegido para todos, con mucho cuidado donde estén soldando, para no provocar un incendio, tratar la manera de no soldar cuando hay mucho viento y cuidar siempre es lo mejor porque a veces por querernos también agotar unos centavitos cometemos un gran percance, un accidente, bueno eso no es nada bien, si vamos a hacer algo hay que hacerlo un poquito, pero pues muy bien hecho, no necesitas traer una gran troca con una gran maquina de soldar, no necesitas, como yo, no invierto tanto, tanto, sino que lo poquito que lo invierto, pero bien hecho, tengo mis aparatos y es para usar cementos todos mis cucharitas bien, todas mis cosas bien, si es para lavar concreto, si han visto en los videos de lavar, tengo mis cortinitas de lavar, o sea, todas las cositas, no vamos a irnos a una gran maquina que vamos a traer jalando con un carro, pero cualquier cosita hay que buscar, y lo mejor también, lo mejor equipo, si van a comprar una su herramienta una herramienta que valga la pena, no van a ir a comprar de esas marcapajaritas, que nomas desaguantan nomas dos días, empiezan los valeros a tronar y se deshacen, entonces, van a comprar diez de esas, cómprense una de estas, yo con estas, con estas, tengo dos de estas, que tienen quizá, a unos 12 años, unos 12 años con estas, lo único es que guardo la numeración de mi teléfono, guardo la numeración de eso, porque se borran las numeraciones, ya no puedes encargarle las cosas, la brochita, y todo eso, pero salen muy buenas, muy buenas, entonces este, cosas que aguantan, cosas que puedes trabajar todo el día, hasta cortando, y sirve mucho, entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, hasta aquí vamos a detener, voy a seguir haciendo los trabajos, porque es un poco complicado estar también en la grabación, este, cuídense mucho, le encargo mucho, y hasta la próxima, ok? bueno raza, ya estaba despidiéndome de ustedes, este, solo quiero recordarles un tip, ah, cuando les toque soldar, en casa, ah, tienen que estar seguros, que la máquina esté conectada a un fusible, depende del amperaje que maneje la máquina, porque en las casas, en la casa, todos, casi la mayoría de fusibles, son 15 amperes, hay pocos de 20 amperes, y estas máquinas son de 20, 20 amperes, se necesita cable grueso, cable muy, muy potente para que solde muy bien, entonces, nomás ese tip les voy a dar, saquen, pongan un fusible de 20 amperes en la caja, o pongan, pongan los cables, ah, o hacer una toma de la, del panel de electricidad, eh, 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 si es, top 20 la máquina, con su amperaje necesario, si es 110, como esta, este solo 110, es 20 amperes, entonces, necesita poner el fusible, un, un breaker, a, a 20 amperes, ok, para que la máquina trabaje bien, y una máquina de soldar, cuando uno ya puede, cuando uno, con el tiempo va agarrando, a, práctica, para soldar, unos, uno oí, la máquina de soldar, es como la guitarra, ok, entonces, han visto, ustedes un guitarrista, que empieza a, a calar la cuerda, a oírla, así la máquina de soldar, la máquina de soldar, tiene que hacerle, prrr, 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 parejito, ok, si ustedes ven que, prrr, 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 ya, ahí hay algo más, o tienes demasiado alambre, o tienes demasiado alambre, o está muy baja la, la, a, el calor, ok, porque depende de la, de la corriente, depende, dependiendo de la corriente, que tenga muy buena corriente, la máquina va a trabajar muy bien, porque, a mí me ha tocado ver, a, soldadores, ver personas que están soldando, a veces en casa, con 15 amperes, y a veces tienen alta la máquina, y deja, deja el, el, el cerrito, el cerrito de soldadura, muy, muy, a, muy mal, ok, entonces, se puede oír, la percusión de la soldadura, se puede oír, que, que, que bota, que, que salta, y no, la máquina de soldar, tiene que fundir, en cuanto la pone, tiene que, prrr, 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 hasta terminar, ok, entonces, hay que calibrar la máquina, y estar seguro, que venga de una buena corriente, porque a veces dice, no, no puedo soldar, que me está pasando, hay que checar, que la corriente, a la máquina le está llegando, su 127 voltios, su, su voltaje necesario, con el amperaje necesario, ok, porque mucha gente dice, no, si le estoy poniendo el 127, el 120 voltios bien, pero con una extensión, eh, demasiada delgadita, de esas que, 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 que compran en el 99 centavos, de esas que compran, por ahí, bien baratías, siempre para la máquina de soldar, tiene que ser cables gruesos, ok, que, que no baje, que no baje de calibre 12, para arriba, ok, entre más grueso es el cableado, mucho mejor, y, y un cableado no muy corto, más o menos 50 pies, del panel de electricidad, ok, porque si se van más lejos, es recomendable, no más 50 pies, que esté cercona, porque la soldadura, eh, es mucho más caliente, funde mejor, y queda mejor, entonces, eh, ojalá les sirva este video, cuídense mucho, y ojalá aprendan, aprendan bien, cómo estar, ah, cómo trabajar estas cosas, soldadura, en cualquier cosa que a ustedes les guste, que, que ven, poner atención a los videos, que, que si tienen algo de enseñanza, y, pues, ver los videos que no, pues, hay que cambiarle, hay que buscar lo mejor que se pueda, y si les sirven algo, ya saben, síganme con Jorge Ruano, este, en mecánica soldadura, denle un like al video ahí, si les gustó, entonces, ahí vamos a estar siempre, siguiendo, subiendo mucho contenido de todo lo que hacemos, de todo lo que me dedico, entonces, este, y ya han visto de cemento, ya han visto de lavado, ya han visto de los, del tractoreado, de todo, de todo, tengo muchos videos ahí, y este, en la mecánica también, este, que es mi mero mole, la mecánica, bendito Dios, he trabajado muchísimos años en mecánica, trabajé, tuve mi propio taller, por muchos años, pero, pues, lo que hago, ahorita, me va mucho mejor, y, muchas gracias, ya me he despedido con estas dos veces, que, que Dios me los bendiga, bendiciones a todo el mundo, ponganle cerebro, entonces, ya saben que, el egoísmo, no es bueno, ni, ni, a sentirse uno demasiado, demasiado acá, que uno se las, tampoco es muy bueno, humilde y sencillo, y enseñarle a todo el mundo, ok, no importa que después, este, la gente se voltee, y que la gente, cuando prenda, ni siquiera los alude, pero, bueno, ese es otro, ese es otro sistema, es otro show, cuídense mucho, los dejo, hasta la próxima, y pendientes con el otro video, ok, cuídense mucho, y ahí estamos, suscríbanse al canal, Jorge Ruano, mecánica soldadora, y estamos pendientes, órale pues.